He llegado sin perderme, objetivo ser persona Busco un espejo para verme, ojos, pelos y sin cola Mi misión es encontrarte Arrollado por un Seat, arrollado por un taxi Con el agua de la fuente, como limpio este desastre Mi misión es no perderte Y mientras vas tan sola, en este mundo que no es para ti Yo voy contando las horas, desde Tarraza hasta San Juan de Aspí Y apunto en este diario, por donde no te he buscado Brasil, Hong Kong, Perú, recorrí medio mundo partout No sé el lugar donde diablos te esconde Sin vivo en Singapur, este mundo que es verde y azul Me dejó sin noticias de burla Chocar los labios es un beso Es así como lo llaman Y si hay algo más que eso Acaban juntos en la cama Eso es lo que más me extraña Y mientras yo tan solo, en este mundo que no es para mí No sé ni cuándo ni cómo Lo de la cama lo probé por ti Y apunto en este diario, por donde no te he buscado Hawái, Bombay, Seúl Recorrí medio mundo partout No sé el lugar donde diablos te esconde Soy falso en Kathmandú Este mundo que es verde y azul Me dejó sin noticias de burla Y me pasó contando las horas Pensando en qué piensas al sentirte sola Y a veces creo que son mis historias No quieres que busque que estás mejor sola Ni Artex, ni Malibu Este mundo que es verde y azul Me dejó sin noticias de burla Este mundo que es verde y azul Me dejó sin noticias de burla Naná, naná, naná